¡Hola Shinito! ¡Hola Shinita! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! El día de hoy en este super especial de los mil suscriptores Te vengo a contar las demánicas para poder ganar los 10 premios de 100 Robux Ya que en mi canal muchos de los suscriptores son jugadores de Robux Pues es lo que voy a dar en esta ocasión Espero, mi siguiente meta es 5 mil suscriptores Espero llegar a esa meta y poder compartir con ustedes también esta felicidad del canal Les quiero agradecer por todo el apoyo que me han dado en los directos y en los videos Se les agradece un montón De verdad no tienen ni idea de lo que para mi significa que ustedes vean Me vean, estén ahí, platiquen conmigo Cuando yo inicié este canal La verdad no esperaba como llegar a los mil Yo esperaba ver unos cuantos suscriptores Pero teniendo mil y haciendo cosas que realmente me gustan Pues la verdad me siento muy feliz Y es por eso que en esta ocasión les voy a regalar mil Robux A 10 premios de 100 Robux Voy a procurar que la mayoría de los premios Van a ser para gente que han venido Desde los 300 que empezaron a ser directos de Roblox Hasta ahora Pero para los nuevos también les voy a dejar unos cuantos premios Voy a dar 3 premios a nuevos y 7 a gente que está antes de los mil También voy a seleccionar un par de moderadores Y voy a hacer un concurso de 3 moderadores Para que tú seas moderador y no seas de mentera confianza O si ya seas muy viejo por así decirlo De hace unos meses en el canal Si eres nuevo y quieres ser moderador Lo que tienes que hacer es verme en todos mis directos Estar ahí, platicar Y guiar a la gente nueva a lo que es el directo Es decir, tú ya tienes de conocer lo que son las reglas del canal y demás Y bueno, la dinámica para los Robux es muy sencilla Van a hacer lo que hacen siempre que hay un concurso en mi canal Para aquellos que no sepan Yo una vez al mes rifo 200 Robux divididos en 3 personas Comúnmente les pido que vayan a un canal Que se suscriban a ese canal Y que pongan un hashtag en todos los videos de ese mes En esta ocasión Va a ser lo mismo Pero con las personas que les he hecho promoción Es decir, va a estar Incomics Va a estar Hideki Adventures Va a estar Gamer Curso Y por supuesto El Rincón de Shinji Esos 4 canales Ustedes van a tener que ir Van a estar suscritos a ese canal Y van a comentar en todos sus videos Solo videos ¿Se hacen directos? No Solo videos de ese mes Si uno de los canales no sube videos ese mes Pues ese canal no lo vamos a tomar en cuenta Para la rifa de lo que son los Robux El concurso va a durar un mes Como lo llevo haciendo siempre en todos mis concursos Es decir, el concurso de este mes De este mes de agosto O este mes que viene de agosto Va a ser de estos Robux Como ustedes saben Ya que son viejos Hago un concurso Como ya lo había repetido Al mes Entonces, en lugar del concurso de 200 Robux Al mes van a ser estos 1000 Robux 100 Robux a 10 personas diferentes Ok, si tienes alguna duda Déjalo en los comentarios Recuerda que si eres nuevo Suscríbete para que puedas Pasarte un buen rato conmigo Estoy haciendo directos De domingo a jueves Hay veces que el martes no lo hago Pero siempre procuro hacer directos Casi siempre son de Robux Si quieres que yo haga un directo De un juego en específico Y está dentro de mis posibilidades Claro que lo puedo hacer Por favor, déjalo en los comentarios También sígueme en mi Facebook Que también es donde yo reviso Varias cosas de lo que ustedes me mandan Hasta ahorita me han mandado Dos dibujos Estoy esperando a que me manden más dibujos Si ustedes me mandan dibujos Relacionados a mí y a mi canal Voy a hacer un video especial para eso Bueno gente Les quiero agradecer nuevamente Que sigan aquí Y que estén conmigo Y pues sin más Ya saben Suscribirse Dar un like Compartirlo gente Que eso me ayuda mucho Si ustedes comparten mi video Más gente va a llegar Y más cosas padres Se van a venir Y bueno gente Nos estamos viendo Pronto